Y continuamos con las ofertas en Penske Chevrolet. Ven y llévate la nueva Silverado con descuentos de hasta $4,500 dólares o intereses promocionales de 2.99%. O llévate la nueva Chevy Equinox con descuentos de hasta $1,750 dólares o intereses del 2.99%. Penske Chevrolet, donde hablamos español y aceptamos tu número de team. Chevy, encontrando nuevos caminos. Gracias por ver el video.